El press inclinado es muy parecido al press de banca normal, de esta manera debemos colocar los pies completamente en el suelo, el glúteo apoyado completamente en la banca y las escápulas bien clavadas. De esta manera se realiza realizando un arco lumbar normal, un agarre seguro con el pulgar, sacamos la barra, realizamos la rotación externa con el hombro, bajamos, que toque la parte alta del pectoral y subimos.